Hola, buenos días a todos. Iremos empezando. En primer lugar, daros la bienvenida al webinar Despliegue de SAP en la nube de Google, organizado por Evolutio y con la colaboración de TechEdge y Google Cloud. Mi nombre es Aleix Torres, soy especialista cloud en Evolutio en el Departamento de Desarrollo de Negocio y hoy en esta sesión me acompañan Daniel Marchante, responsable y director de SAP por parte de TechEdge y José María Viver, responsable de SAP en Google Cloud Iberia. Antes de empezar con la agenda y un poco con la logística del evento, me gustaría un poco introducir Evolutio para los que no la conozcáis. Evolutio, como nos gusta decir a nosotros, no es tanto una nueva empresa sino una nueva marca. Nace con los 35 años de experiencia de Betespaña, así como con el 85% de sus trabajadores y sus activos. Con una vocación claramente enfocada a la nube, de hecho el nombre es Evolutio, Cloud Enabler, lo que busca es facilitar y ayudar a nuestros clientes a moverse hacia la nube y a operar totalmente en ella. Contamos con cinco capacidades, cloud, que es la que vamos a poner foco en la sesión de hoy, comunicaciones, la parte de contact center, comunicaciones unificadas y finalmente seguridad. En este webinar de hoy vamos a poner en común la propuesta conjunta de valor que ponemos entre las tres empresas, Evolutio, TechEdge y Google Cloud para transformar y migrar estas cargas hacia la nube de SAP de una forma unificada. Vamos a proseguir con la agenda. En primer lugar estamos en esta bienvenida que hemos introducido ahora brevemente. Vamos a tener una primera sesión que es cómo desplegar SAP en la nube, va a estar liberada por TechEdge. Luego vamos a tener un bloque de por qué desplegar estas cargas SAP en la nube de Google, liberada por el mismo Google. Finalmente vamos a tener un bloque de cómo integrar este entorno SAP en un modelo de servicio global unificado y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas para preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Durante la misma sesión el micrófono estará apagado, pero podréis lanzar vuestras preguntas a través del chat y las vamos a responder durante el bloque de preguntas. Así que sin más vamos a ir empezando. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os sea de vuestro interés. Te cedo la palabra, Daniel. Muchas gracias, Alex. Bueno, buenos días a todos. Soy Daniel Marchante. Vamos a empezar un poco con la pregunta de por qué SAP en Google Cloud. Aquí he puesto un poco un timeline de la evolución tecnológica que hemos tenido en estos últimos años a nivel de infraestructura dentro de nuestro landscape de SAP. Partimos de que venimos de un mundo en premis, hardware físico, pasamos a la parte de virtualización en 1998. En un momento dado empezó a tener peso esa externalización de no tener nuestros sistemas en nuestros propios CPDs. Entonces empezó el tema del mundo del cloud privado, que al final eran máquinas virtuales y físicas hosteadas por otro partner, en este caso los otros, o Evolutio. Y llega un momento dado en que empieza a aparecer un montón de software as a service, que SAP empieza a poner alrededor del mundo RP. Ese es el momento en el que el cloud público empieza a tomar relevancia en cuanto a sistemas SAP. De tal manera que, bueno, esta es un poco la evolución y pongo el último punto que seguiremos en evolución en ese sentido. ¿Qué nos da? Pues al final en un cloud público tenemos una agilidad de negocio. Podemos ir creciendo y adaptando nuestro hardware, nuestro mundo IT a las necesidades de negocio que conlleva SAP. Tener una ejecución continua de nuestro negocio, teniendo nuestros sistemas mucho más, mucho más seguros en cuanto a la disponibilidad. ¿Vale? Y luego, encima, lo que nos aporta todo lo que es el mundo de Google es valor de innovación alrededor de nuestro proceso de negocio. ¿Vale? ¿Puedes pasar a la siguiente, Alex, por favor? Vale. El valor diferencial que vemos y que tenemos desde la visión de Teke, Evolutio y Google Cloud, ¿vale? Tenemos otros otros partners de cloud, pero en este sentido, Google, como proveedor de hardware, o sea, perdón, de servicios IaaS en la nube, hizo un acuerdo con SAP bastante potente, ¿vale? Y lo que estamos viendo desde la parte de Teke, nosotros llevamos migrando sistemas de CTV, sacos privados y públicos bastante tiempo, vemos que ahí Google y SAP han hecho una apuesta muy fuerte en cuanto a acelerar y mejorar los procesos de negocio de los entornos SAP. Separando y haciendo invisible, y voy a entreacominarlo, un poco el tema de que las máquinas tengo que estar pendientes, ¿no? Google se encarga de todo eso, ¿vale? Además, con una fiabilidad bastante fuerte. Nos proporciona una flexibilidad y automatización bastante, bastante, bastante potente. Tiene el tema de comunicaciones, tiene su propia red única y además securizada. El tema de la disponibilidad de tener las máquinas actuales arriba, que asegura un 99,9% de sistema, o sea, de app and running de los sistemas. Podemos, tenemos un crecimiento de sistemas o reducción bastante automatizado, ¿vale? Y lo que nos aporta Google en la parte más satélite alrededor de nuestro proceso de negocio de SAP es la cantidad de servicios o software as a service que tienen para empoderar nuestro proceso de negocio, ¿vale? En cuanto a innovación. ¿Vale? Y además, en modo único, tiene un, tiene un, en el mundo SAP, tiene lo que es el servicio, el SAP Cap, que es el cloud hacer el Dayton Program, ¿vale? Que beneficia y ayuda mucho a decidir ir a Google Cloud con nuestro sistema SAP. ¿Vale? Pasa a la siguiente, Alex, por favor. ¿Vale? Hasta donde llegamos en este tridente, ¿no? De Evolutio, Google Cloud y TechEd, ¿vale? Aquí os he puesto una slide para que veáis un poco cuál es el, al final, el papel dentro de este servicio PAS, ¿vale? Que el servicio PAS al final es todo lo que la infraestructura, sistema, sistema operativo, actualización, hardware y comunicaciones. Sería la parte de IAS, de la infraestructura as a service, ¿vale? Que es donde opera y maneja el evolutio en este sentido, ¿vale? Siempre, siempre contando con la infraestructura de Google Cloud, donde serán desplegadas todas las máquinas, ¿vale? Y luego el servicio de, 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 de SAP, de los sistemas SAP. Y cuando digo sistemas SAP, me refiero a proceso de negocio SAP. Siempre pensamos desde TechEd, no vemos una máquina ERP, sino que vemos un sistema que es ERP, obviamente, algo técnico, ¿vale? Pero siempre vemos, tenemos la visión de qué proceso de negocio para nuestros clientes corren sobre ese sistema SAP. SAP en un inicio era, era muy estanco, yo tenía el módulo financiero en mi ERP, el módulo SD, y todo, todo se cocinaba dentro de ese sistema. Hoy por hoy un proceso de negocio dentro de SAP es parte del proceso de negocio, parte de esa máquina, parte del proceso de negocio es una máquina SAP ERP, pero realmente los procesos de negocio alrededor de SAP o en el mundo SAP ya no es monosistema, son varios, ¿no? Puede empezar en un, en un sistema web, el proceso del usuario, pero realmente luego hay datos en el ERP, consulta también datos sobre un BW, entonces es un mundo que ya no es un monosistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos esa visión desde TechEd a la hora de diseñar o de plantear un proyecto de migración a Google Cloud, ¿vale? Pasa el siguiente, Alex, por favor. Vale, el enfoque que nosotros desde el punto de vista tecnológico hacemos a nuestros clientes para hacer esta migración, ¿vale? Como bien os comentaba, nos fijamos muy mucho, parece un poco, algunos clientes me decían que por qué preguntamos qué proceso de negocio y cuál es el impacto que tiene mover un sistema de un sitio a otro, ¿no? En este caso a Google Cloud. Es importantísimo tener claro lo que, el impacto que tiene mover una máquina. Imagínense vuestro, vuestro sistema, o sea, vuestro landscape, vuestros procesos de negocio, son seis sistemas. Hay un ERP, un BW, un CRM, ¿vale? Si yo cojo y muevo solo el CRM, ¿vale? Y cuántos procesos de negocio se ven truncados si por lo que fueran no hubiera conectividad entre ellos, ¿no? Eso es importante, sobre todo para tener un, para tener una, esta metodología la focalizamos siempre en ese sentido con nuestros clientes. Porque luego la parte técnica de conectividad, ¿qué me llevo, qué no me llevo, en qué momento me lo estoy llevando? Es a la hora que estamos junto con vosotros en el momento de que empezamos a hacer el ASIS, ¿vale? Contamos con un equipo de expertos a nivel técnico de BASIS. En nuestro equipo somos, en el mismo en España, somos 40 consultores BASIS certificados que hemos hecho hetero. Copias heterogéneas, migraciones de clouds desde hace mucho tiempo, migraciones de un CPD a otro, upgrade, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que hacemos es, hemos ideado durante todos estos años que llevamos haciendo este tipo de migraciones o transformaciones, ¿vale? Hemos ideado unas, unas pautas bastante claras para evitar todo esto, ¿no? Sobre todo tener, tener lo que es un onboarding lo más, lo más rápido posible, siempre, como os digo, pensando en el negocio de nuestros clientes, ¿vale? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vale. ¿Cuál es la visión, cuál es la visión, vale? Al final, se reduce y hemos simplificado el tema de abordar un proyecto de migración a Google Cloud, ¿vale? En que preferimos, como os digo, sentarnos y hacer un ASIS muy exhaustivo, ¿vale? Junto con los clientes, el equipo funcional, equipo de desarrollo, etcétera, etcétera, es para diseñar un 2B lo más adecuado posible pensando siempre, primero, en el proceso de negocio, ¿vale? ¿Cuál va a ser el impacto? Segundo, tener claro, tener claro, si yo puedo, ya que migro y estoy migrando a un Google Cloud y tengo un montón de potencial que a lo mejor no tengo en el on-premise, ¿vale? Ese diseño siempre pensamos en una mejora, siempre en mejorar, ya sea en performance, ya sea en simplicidad de vuestros sistemas, ya sea en, pues, tengo los sistemas de desarrollo y producción en la misma WLAN, pues, eso también, todo eso, en todo ese ASIS y en ese diseño y construcción de ese ASIS somos bastante exhaustivos, ¿para qué? Cuando empecemos a hacer el primer ciclo de pruebas, por así decirlo, que hacemos un diseño y una gestión de plan de pruebas, con toda esa foto, ya habiendo montado todo lo que es el VPC y demás en Google Cloud, lo llevemos todo, esté bastante claro y hagamos una simulación de todo ese diseño, ¿vale? Y en ese diseño, si vemos algún tornillo que hay que apretar, ¿vale? Antes de llevarnos todos los sistemas de productivo y demás, los apretamos en ese diseño, ¿vale? Pongo que se requiere tiempo y depende del tubing, ¿vale? Básicamente por lo que os he explicado, ¿vale? La idea de hacer este diseño de pruebas y hacerlo, este inicio de proyecto lo más efectivo posible es que siempre esa migración técnica del Go Live, ¿vale? Puede hacerse en un fin de semana, ¿vale? Para mitigar el tiempo de parada del negocio lo máximo posible, ¿vale? Pasa a la siguiente, Alex, por favor. Vale. Esta metodología es un poco, está basada en ETIL Proces y las herramientas que nos da, que tenemos a disposición que pone Google para hacer este tipo de migraciones de SAP, incluso las herramientas propias de SAP para hacer ese export import si fuera necesario, si hay que hacer un backup restore, si podemos hacer un leaf and ship de alguna máquina, ¿vale? Que en este sentido los servidores de aplicación a lo mejor me hace falta hacerse leaf and ship, porque monto máquinas nuevas con servidores de aplicaciones y conecto a la base de datos distinta, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es este cuadro un poco de tips, de tareas que no hay que perder nunca de vista en lo que es cuando cometemos un cambio de, cuando migramos nuestro sistema de SAP a, en este caso, a Google, ¿vale? Pasa a la siguiente, por favor. Bueno. Y este sería un poco el leitmotiv dentro de TechEd, ¿no? Que luego, luego si queréis, ahora vamos a hablar, voy a dar paso a José María Viver, ¿vale? De Google, que nos cuente un poco las bondades que nos da Google en este IAS. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y muchas gracias, Alexis, por la presentación. Me gustaría enfatizar lo que comentaba Alexis al principio, ¿no? Ahora, bueno, pues hay muchísimas empresas que se están planteando este tipo de migraciones, ¿no? Pues de los diferentes tipos, ¿no? Pues si nos vamos directamente ya a S4HANA, si cambiamos a HANA a la base de datos, si subimos de paquetes, etcétera, etcétera, las diferentes sabores que cada uno tiene. Y es muy importante, pues que al final un equipo de trabajo, pues lo componen en este mundo, pues partes muy funcionales, ¿vale? Porque son todos los que se conocen muy bien los procesos de negocio del mundo, en este caso SAP, ¿vale? Pero también impacta a lo que es todo el mundo técnico, que es el mundo de la infraestructura, de todo su mantenimiento. Y siempre, al final, nos encontramos con una, pues eso, con una tripleta de, en este caso, empresas que tienen que trabajar juntas, ¿no? Y cuando nos comentaron el evento, pues yo dije, es que esto es la realidad. Siempre tenemos una persona que lleva todo lo que es el mantenimiento de la infraestructura actual. Tenemos una parte que lleva la parte de SAP, ¿vale? Una empresa, y luego aparece, en este caso, aparecemos los hyperscalers, las nubes públicas, que están, pues eso, que estamos creciendo mucho por las ventajas que tiene lo que es el mundo público. Entonces, me parece muy interesante este evento en ese concepto, ¿no? De realmente reflejar lo que es la realidad, ¿no? De que todos los proyectos siempre vamos a trabajar tres parlas, ¿no? Y entrando en el detalle de lo que es SAP en Google Cloud, bueno, pues yo intento ser lo más asertivo posible en esto para, bueno, para que todos los clientes y todas las personas que estáis conectados hoy, pues os llevéis, pues por lo menos un 40 o un 50% del mensaje, ¿no? Porque, al final, esta pandemia nos tiene a todos aquí metidos en casa, que a veces nos cuesta, ¿no? Y entonces diría, pues lo primero, pues hace unos años nuestros queridos colegas de SAP, pues como muchos de vosotros decidieron hacer el viaje a la nube, ¿no? Y entonces, SAP, ¿a qué se dedica, no? Pues se dedica a hacer, pues, desarrollo de software para cubrir procesos de negocio. Ese es el core de negocio de SAP, ¿no? Desarrollar software para que otras empresas lo usemos y, bueno, pues lo, 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 pues pasemos todos nuestros procesos de negocios a través de ese software, ¿no? Bueno, pues SAP decidió, pues hace dos años, pues escoger a WebCloud para todo el área de desarrollo, ¿no? Y utiliza WebCloud como plataforma de desarrollo, no solo en lo referente a las máquinas virtuales, sino también a, pues, todo lo que es el código, como, como, como llaman ellos el Lifecycle Management, ¿no? O sea, todo lo que es el código es el core al final de SAP, ¿no? Y que es lo importante, pues todas las soluciones de Sforjana, de Salesforce, pues todo eso, pues desarrollado sobre, sobre, sobre Google Cloud. Para mí es muy importante por, bueno, pues, por, pues, por el detalle de análisis que han tenido que hacer al, 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 al decidir exactamente dónde van a poner su core de negocio, ¿no? Y, al final, SAP, pues, bueno, realizó pruebas muy exhaustivas y, y al final salimos ganadores nosotros, ¿no? Eso yo creo que es un, 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 una muestra, ¿no? También por, por ahora la, la, el partnerado que tenemos nosotros, ¿no? Que, que yo lo catalogaría de un, de un, de un partner muy, pues eso, de áreas de desarrollo y en el que tenemos, pues, mucho trabajo de lo que es realmente importante, que es el, el producto y el servicio que, que damos, ¿no? Eso que nos ha llegado, pues, por ejemplo, pues, temas de certificaciones de máquinas, temas de, de, pues, máquinas diferentes, temas de, pues, máquinas a medida, que otros no tienen. Pues, ese tipo de cosas, esa cercanía a nivel desarrollo con el, en este caso, con el, con el proveedor, con SAP, pues, yo creo que nos hace un poquito diferentes, ¿no? Bueno, vais al benchmark, que, pues, mandarán la, la presentación nuestros colegas de volumen y, por ejemplo, en el, ya en el benchmark de, de SAP, donde salen todas las, las instalaciones certificadas, pues, ya somos el número uno, ¿no? La, la mayor instalación de, tanto en máquina Evare Metal como en máquina virtual, pues, las dos ya las tenemos nosotros, ¿no? Pues, una, 24 teras con más de 800.000 SAPs y, y otra, pues, la siguiente, la de, la de PayPal, que, que estamos hablando de una prueba que se hizo de, con 96 teras, ¿no? Con, con, con ocho máquinas de 12 teras en, en scale out y, y, bueno, pues, para un, para un esforjana dedicado especialmente para el IFRS 17, ¿no? Pues, oye, pues, eso al final nos, 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 siempre nos dicen que somos los terceros, pues, bueno, nosotros nunca hemos estado en, en on-premise, somos cloud 100% hace 20 años, Google nació por, por eso y, 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 y siempre hemos tenido cloud. Por lo tanto, esa, 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 esa complejidad la hemos tenido internamente nosotros cuando hemos tenido que montar Google Search o YouTube o cualquiera de las soluciones que conocéis de Google, al margen de Google Cloud, ¿no? Y luego una de las cosas que, 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 que a mí me gusta mucho decir, bueno, pues, nuestras referencias que luego comentaré, pues, están muy, muy basadas en, en, en industrias críticas, ¿no? Pues, pues, pharma, oil and gas, retail, manufactura, ¿no? Que necesitan unos tiempos de respuesta, pues, muy, 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 muy agresivos y que los niveles de RTO y de RPO, pues, son muy, muy, pues, son muy, muy, pues, muy importantes, ¿no? Y no se puede tener, pues, literalmente ni un minuto caída de la máquina porque es que literalmente paras una planta, ¿no? O paras un, un supermercado, ¿no? Entonces, eso creo que también es, es, es muy importante, nos sentimos muy cómodos en ese modelo por, por las cosas que ha comentado antes Daniel, ¿no? Por, 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 por el hecho de que tengamos nuestra propia red. Tú, pues, estamos en Madrid hoy, pero muchos hoy tenéis localizaciones en todo el mundo, pues, tenéis la entrada a la red de Google desde Madrid o ya desde Barcelona o desde, desde Lisboa o desde las más de, creo que son doscientos y pica entradas que hay por todo el mundo. Y entráis ahí y de ahí, pues, ya no existe ningún tipo de salto ni de piding con otro tipo ni de VPN que tenéis que utilizar. Estáis ya dentro de la red de Google y no necesitéis hacer ningún tipo de complejidad en la comunicación. Ya veis, si tenéis un data center en Sao Paulo, se ve perfectamente con el de Bérgica, ¿no? Y con el, con el que tendremos el año que viene ya en Madrid, ¿no? Pues, esas cosas para mí son bastante interesantes. Otra de las cosas que para mí es, es totalmente diferenciada en el mundo, en el mundo virtual machine, ¿no? Y en el, en el, en el mundo de, de, de SAP concretamente es, pues, bueno, la funcionalidad de Live Migration, ¿no? Que es, que es esa que permite cambiar una máquina en caliente y que el nivel de servicio no se vea afectado. O sea, que nosotros, como comprenderéis, tenemos, tenemos que parchear las máquinas, tenemos que mantener todo ese hardware que, que vive en nuestros data centers y eso, pues, nunca vamos a pediros que, oye, tenéis que bajar el, el sistema durante tanto tiempo porque eso, tenemos esa, esa, esa fortaleza y además, pues, lo tenemos hasta máquinas, pues, de las más grandes que tenemos de 12 teras, pues, en, en, en la, en la, en la funcionalidad de, de Live Migration. Creo que eso es, es algo muy, muy interesante. El tema que comenté antes de las máquinas a medida, ¿no? Eso es, eso es bastante interesante. Hay procesos en, 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 en SAP que, que no paralelizan el, el procesador. Entonces, solo trabajan con un procesador. Por tanto, hay veces que, que no tiene sentido. Imagínanos también, a nivel también licenciamiento, pues, podríamos, si van, va, va licenciado por cores, pues, ¿por qué tengo que tener tantos cores si solo utilizo uno, no? Pues, ese tipo de cosas también creo que son bastante interesantes, ¿no? Y luego, otra cosa que es muy importante para mí es el tema de la energía, de la, de la sostenibilidad, ¿no? Nosotros en, en Google somos carbon neutral desde el 2007. Eso quiere decir que igualamos todo el consumo que hacemos de energía de carbono con, 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 bueno, pues, compra de energía renovable en los mercados organizados, ¿vale? Pero en el 2030, pues, este año pasado ya hemos dado nuestro compromiso de que todas nuestras plantas, todos nuestros recursos sean alimentados con energía renovable 100%, ¿vale? No tengamos que ir a ningún mercado a igualar, ¿no? Y eso yo creo que es un, una apuesta única que, con, que nos impacta a todos en, 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 en las diferentes, que está en las agendas de todos los presidentes y directores generales de las empresas, ¿no? Y que además impacta mucho también a la hora nuestra del día a día, porque muchos de los procesos de, 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 de concurso, ¿no? Pues, son, son peticiones obligatorias, ¿no? De cómo tus proveedores van a dar este servicio a nivel de huella de carbono. Pues, eso creo que es algo muy, muy interesante. Alex, si, si pasas a la siguiente, nada, simplemente comentar el tema de, del data center, es tan fuerte la, 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 la alianza con, 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 con SAP, que si intentáis reservar una máquina en el, en el, en el data center 5 de Frankfurt que tenemos, pues, la tienen todas reservadas SAP, en, 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 entero el data center, y eso, bueno, pues, ahí es donde, pues, trabajan los diferentes, pues, temas que he comentado del desarrollo y, por supuesto, soluciones en la nube que, que ya están totalmente todas certificadas en SuccessFactors, Concours, Ariba, etcétera, etcétera. La siguiente. Sí, aquí simplemente comentar, bueno, pues, que estamos hablando de más de 20.000 desarrolladores trabajando sobre, sobre estas máquinas, que es, comentaba. Alexis, la siguiente, por favor. Una de las cosas que habréis visto alguno, porque me han, vamos, me lo habéis comentado, es el, el hecho de que hemos anunciado hace unas semanas que nosotros, como Alphabet, que es la empresa madre de, de Google, pues, que, bueno, nos hemos movido de, de Oracle a, a, a S4HANA, ¿no? Y, y después de un proyecto, pues, como os podéis imaginar, bastante de complejo y largo, pues, hemos pasado a, a S4HANA. Y creía que era importante sacarlo por, bueno, por la cantidad de cosas. Estuve, el otro día, tuve la suerte de estar con el jefe de proyecto de la parte de finanzas, eh, eh, Julian Delbat, y me lo, me lo contó en detalle. Y, bueno, como tengo 13 años de SAP, pues, eh, me parece muy interesante y quería contaroslo, ¿no? Pues, nosotros, eh, eh, después de tres años de proyecto, eh, pensar, claro, estoy hablando de todo el negocio de publicidad, todos los diferentes negocios que tiene Alphabet, que, que no solo son todos los que veis, pensar que tenemos empresas como Waymo, por ejemplo, que se dedican a cosas totalmente diferentes, ¿no? Y, luego, la cantidad de, de empresas que tenemos a nivel de, de puro, eh, eh, desarrollo, ¿no? Eh, de, de nuevas, pues, eh, 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 eh, pues, eh Imaginaros por la cantidad de datos per se que tiene Google, ¿no? Pues eso también impacta a la hora de la contabilidad, ¿no? Pues también eso controlarlo, ¿no? Y tener un motor inteligente que sepa controlar exactamente cuánto volumen tiene que ir, pues, a los referentes BW y S4HANA que tenemos. Nosotros hemos utilizado Central Final como integrador con el mundo Oracle de primeras y, bueno, creo que es de una manera, pues, muy interesante, ¿no? El hecho de que al final, pues, podamos diferenciar el dato y poder ponerlo en sus diferentes sistemas sin tener que tener, reduciendo mucho las integraciones, ¿no? Luego, lo normal, pues, utilizamos también mucho MDG, tenemos Hybris para todos nuestros, pues, yo tengo que pedir un teléfono en Google, pues, lo pido a través de un Hybris interno que tenemos. También tenemos el GRC, también tenemos toda la parte de analítica, o sea, que al fin y al cabo es una implementación muy grande y quería traerla. Siguiente, Alex, por favor. Esta era la referencia de PayPal, que fue el propio CEO de SAP que la comentó y que me ha llegado la semana pasada. Han anunciado que ha sido el proyecto que le han dado uno de los Innovation Awards de este año de SAP a nivel mundial. Y, bueno, la verdad es que estemos ahí nosotros como partners, pues, es un orgullo, ¿no? La siguiente, por favor. El tema de la sostenibilidad, ya lo he comentado. Next, la siguiente. Y ya para, bueno, finalizar, el hecho de cómo hilar con todo aquello que se sale del mundo SAP, ¿no? Muchos de los usuarios finales de SAP nos piden cierta funcionalidad que se la tenemos que dar a partners o la tenemos que embeber dentro de otras aplicaciones. Bueno, pues, una de las cosas que nosotros estamos enfatizando mucho dentro del mundo SAP es el concepto de API. API lo compró Google hace seis años y es, bueno, pues, un referente a nivel sistema de APIs para el mundo SAP, ¿no? Es el propio SAP lo usa y es muy interesante, pues, eso, ¿no? El abstraerse de lo que pueda haber abajo, ¿vale? De quedarse simplemente con lo que es el dato y poder, pues, eso, poner toda esa funcionalidad, extender esa funcionalidad a los diferentes procesos de negocio de la empresa en una manera muy sencilla y muy rápida porque, bueno, pues, casi toda la funcionalidad de CC y de S4HANA está preconfigurado en los APIs de API, ¿no? Y eso creo que es un valor añadido. La segunda pata creo que es muy importante, el hecho de que el propio SAP haya creado un conector con BigQuery, que es nuestro data warehouse en la nube, totalmente serverless, solo te tienes que dedicar a lo que es hacer las queries, todo el tema técnico y toda la parte de volúmenes, te olvidas de ello, simplemente pones tus datos dentro y te pones a hacer queries. Y cobramos por las queries que hagas, no por el volumen, el coste es ridículo, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que está ayudando mucho a los clientes para aliviar mucho los datos, como comentamos antes en nuestra referencia de Alfave, pero también hay otros que lo utilizan como data warehouse corporativo y ponen, pues, tanto SAP como no SAP, porque el nivel de escalabilidad de BigQuery, estamos hablando de petabytes de información. HANA trabaja en gigas como mucho enteras, ¿no? Luego, la parte de Machine Learning, para mí es muy importante el hecho, pues, de, muchos de vosotros estáis en el paso a S4HANA, pues, de la automatización, ¿no? Y no solo la automatización de los procesos, sino realmente analizar el proceso, sacar los patrones de conducta y volver a llevar esos patrones al ERP para hacer cuanto más automático el ERP posible con el objetivo de reducir los errores. Y en eso enfatizo, no es reducir personas, no es reducir áreas, sino es reducir errores. Al final, los procesos automáticos lo que me permiten es tener procesos muchísimo más sofisticados sin errores, ¿vale? Al final, obviamente, es el concepto de gestión por excepción. Una persona tiene que revisar algo que se salga del patrón. Y ya por último, el hecho de realmente, bueno, pues, el poder mezclar todos esos datos que tiene SAP con datos que no tiene SAP, que pueden venir desde un Google Analytics como otras fuentes de negocio. ¿Alex? Y ya por último, pues nada, centrarme en las referencias que tenemos. Pues habéis visto, pues, tanto empresas complejas como, pues, todo un banco como BBVA, Mercadona, Sacir, como empresas mucho más pequeñas en todos los sabores. Tenemos FCS sobre ASSE, FCS sobre HANAS, como TREVOL, como ATLANTIC. Luego tenemos soluciones de industria como, por ejemplo, Más Móvil, toda la parte del FICA, el RMCA de Telco. O, por ejemplo, en Banti, todo la ISU, ¿no? Pues todo eso también, la versatilidad que tenemos. BBW es como en Berge que están comenzando el proyecto. Y así, pues, todo tipo de situaciones. Y las tenemos aquí en España. Y Alex, si pasas a la siguiente, fuera de España, ¿no? Pues todas las diferentes industrias. Bueno, tenemos retail, lo que comentaba anteriormente. Siguiente. Y ya para finalizar, pues eso, ¿por qué nos escogen? Al final, el tema de la red es algo muy importante que hace que también, bueno, pues el nivel de las latencias sea muy importante, el nivel de acceso. Hemos tenido pruebas en donde nos hemos encontrado con que el acceso desde Madrid a Bélgica es incluso a veces más rápido que accesos mucho más cercanos en kilómetros, ¿no? Pues por eso, por la dedicación exclusiva de esa red dentro de Google y solo los clientes de Google entran por esa red, ¿no? El tema de BigQuery, lo he comentado, para mí es fundamental. Y en el mundo SAP, para mí es clave. Y ya por último, el tema de Machine Learning, ¿no? En los procesos de negocio. Quería terminar simplemente dándole un matiz al por qué, ¿no? Es la infraestructura, bueno, pues podemos ver que es igual en los diferentes Hyperskelet. En Google Cloud estamos invirtiendo ahora muchísimo con nuestros partners para que esa infraestructura sea lo más automática posible, ¿no? El concepto de la infraestructura como código, el crear máquinas y el levantar máquinas totalmente de una manera automática, utilizando plantillas de Terraform, utilizando Ansible. Bueno, pues esa es la manera en la que, en este caso, tanto Evolutio como TechEdge nos van a poder ayudar a crear una infraestructura totalmente optimizada para lo que necesitéis en exclusivo. Y eso, transmitirlo al final a los usuarios de negocio, porque si el usuario de negocio es consciente que puede lanzar cuatro proyectos en paralelo, porque al final puedo trabajar con diferentes instancias, puedo trabajar con cuatro sandbox, que hago exactamente ese proyecto y literalmente ese proyecto dura un mes, dura dos meses y se muere esa máquina y no tengo que estar comprando, no tengo por qué, porque solo lo hemos creado para esos momentos, hemos hecho ese proyecto y lo lanzamos a producción. Pues ese tipo de cosas que al final son la realidad de las empresas, porque no todos son proyectos puros de SAP, en los que nosotros tenemos nuestros mandantes, sino que se tienen que integrar con sistemas que no son SAP y eso hace que la nube pública sí que sea un valor añadido. Pero es clave esa automatización. Y aquí nuestros colegas de Evolutio y de TechEdge creo que son claves. Y nada más, muchas gracias por la atención y doy paso a Alex. Muchas gracias, José María. Pues hemos visto, primero, en primer lugar, cómo transformar hacia nube y hemos visto por qué Google Cloud como la mejor plataforma para desplegar las cargas SAP. Y ahora vamos a ver cómo esto lo integramos en un modelo de servicio unificado. Como decía ahora José María, no todo es SAP, no todo es puro SAP, sino en un modelo unificador global. No existen clientes iguales, no existen grados de madurez cloud iguales, no existen estrategias definitivas o que todos los clientes tengan que seguir los mismos pasos, sino que hay distintos grados de madurez y ayudamos a nuestros clientes en función de sus necesidades, tanto técnicas como de negocio, a hacer este journey to cloud. De acuerdo. Empezamos por la ola 1. La ola 1 sería clientes que principalmente están en on-premise y han empezado a hacer alguna prueba, algunos pequeños pasos en nube pública, algún lift and shift, basado principalmente en aspectos tecnológicos. Tendríamos también otros clientes que también estamos ayudando, que están más centrados en transformar el modelo operativo, que ya han pasado, si no todas, gran parte de las cargas de trabajo a la nube pública y están desplegando ya modelos más PAD, más modelos SAS, un poco ya poniendo un equilibrio entre tecnología e interés de negocio. Y finalmente tendríamos también unos clientes ya más avanzados, con una visión clara de negocio, que buscan capturar este valor, que ya no es tanto de cómo migro técnicamente a la nube, sino cómo optimizo y cómo maximizo el valor para mi negocio. Desde este tan de Evolutio TechEdge, basado también con Google, podemos ayudar a los clientes, que estén en la escala, que estén en la ola 1, en la 2 o la 3, podemos ayudar a este camino hacia la nube. ¿Cómo aportamos valor desde Evolutio? Aportamos valor acompañando en este Journey to Cloud que acabamos de avanzar. También es muy importante que hagamos las capacidades extremo a extremo. No solo nos centramos en la parte pura IT o la parte IT SAP, sino que podemos hacer el extremo. Desde lo que vendría a ser la parte de comunicaciones hacia la nube, lo que vendría a ser la parte propia de la nube, como la securización de la misma. Todo esto monitorizado extremo a extremo, con unos SLA unificados. Importante también la creación de un catálogo de servicios de alta innovador mediante arquitecturas de referencia que nos permiten aumentar la agilidad y la predictibilidad. Además de las capacidades anteriormente mencionadas, también muy interesante el tema de tener especialistas certificados en estas áreas y en otras, también como a contact center o comunicaciones unificadas que nos permiten hacer integraciones muy interesantes desde el punto de vista de negocio. Contar también con activos propios de infraestructura en España, tanto en Madrid como en Barcelona, lo que nos permite es modelar estos entornos híbridos para poder flexibilizar, adaptar esta transición hacia la nube y poder operar de una forma nativamente en la nube. Y finalmente, pues tenemos las mejores prácticas en gestión del cambio y operaciones modernas. Los centros de operación 24 por 7, que siempre que se pueda, pues adoptarán modelos más enfocados hacia DevSecOps. Pasamos hacia la operación. ¿Cómo funcionaría el modelo de gobierno de operación? Nosotros nuestro nombre comercial desde Volusia le llamamos MyHybrid Cloud al entorno al ecosistema de operaciones híbridas. ¿Híbridas por qué? Si nos centramos en la parte inferior de la diapositiva, lo basamos, la infraestructura lo tratamos de una forma unificada. Ya sea que esté en la nube pública de Google Cloud, ya sea que esté en infraestructura en pago por uso en la nube privada de Volutio, o ya sea que el propio cliente tenga su propia infraestructura, o bien en datacenter de Volutio, o bien en su propio datacenter. Una vez tenemos esta capa de infraestructura, la podemos seleccionar desde Volutio, lo que podemos ver en la segunda capa, desde comunicaciones, seguridad, backup, contenedores, etc. Y por encima subimos una capa más en la escala de valor, gestionando también sistemas operativos, bases de datos, media web, y en el caso de Standbasis, que es el que hoy estamos atendiendo con mayor profundidad, los compañeros de TechEdge se encargan tanto de las bases de datos de SAP como de la aplicación SAP. De esta forma tenemos un modelo 100% unificado, esté donde esté la carga de trabajo de nuestros clientes. Este modelo de operación cloud híbrida lo enfocamos en tres pilares, gobernanza, control y optimización. Gobernanza para que sea un punto de servicio único unificado, no que sean distintos hilos que operan de forma separada, sino desde un punto único. Importante el tema de orquestación y el control de identidad, seguridad y cumplimiento, sobre todo cuando nos estamos moviendo a nube pública para gestionar los temas de compliance. Y también relevante el control del gasto, sobre todo cuando también estamos moviendo una nube pública, tiene una complejidad superior a nivel de facturación y aquí podemos ayudar a facilitar a nuestros clientes a entenderlo y a controlar, siguiendo ya al siguiente punto, este control de costes en la nube, gestionado de forma unificada, monitorizado con una visibilidad extremo a extremo, y sobre todo garantizando unos ejemplos empresariales para las cargas más críticas que podáis tener en vuestros negocios. Finalmente, la capa de optimización. Estábamos hablando de este Journey to Cloud, de cómo ayudar a optimizar estas cargas en la nube. Podemos ayudar tanto, lo que debería ser automatizaciones, gestiones de autoescalados, planificaciones, etc., como rearquitecturas. Ya no, ya es cosa del pasado, temas de IaaS, pues ya nos estamos moviendo puramente a temas de PAS y SAS y desde Voluntio TechEdge podemos ayudaros en esta línea. Brevemente, Evolutio y TechEdge firmaron a principios de este año este acuerdo estratégico que estamos presentando hoy en esta sesión de forma pública. Por parte de Voluntio, estamos aportando esta experiencia en la operación de Google Cloud y referencias de grandes outsourcing extremo a extremo, mientras que por parte de TechEdge, como ha anticipado antes Daniel Marchante, están centrados en sus capacidades SAP y sus capacidades de transformación y operación del mismo mediante personas certificadas que pueden ayudar y entender estos procesos de negocio del cliente. Con esto, estamos enfocando una estrategia de TI centrada en la nube de Google. Estamos buscando la eficiencia operativa de nuestros clientes, así como un ahorro de costes en los miembros. También, presentar aquí el partnership entre Evolutio y Google. En este caso viene incluso de más lejos, llevamos más de tres años trabajando de forma muy estrecha. Evolutio es Premier Partner de Google. Como podéis ver, en el lado izquierdo, las capacidades de Evolutio que hemos ido un poco introduciendo anteriormente, tanto de la parte de Cloud y Data Center como la parte de Contact Center y colaboración, mapean perfectamente con los servicios que nos está proponiendo Google a mano derecha, lo que debería ser modernización de aplicaciones, el desarrollo de las mismas, y temas más de Smart Analysis y transformación. Es un mapeo que mapea fantásticamente y que esta estrecha relajación desemboca, al final, en estos dos pilares que veis abajo. Una parte tendríamos desarrollo de producto. Aquí, por poner un ejemplo, Evolutio fue el primer partner en desplegar el servicio de GKE On-Prem, de Google Cloud, en On-Premise sobre VMware, y también fue el primero en desplegar un Anzos Multi-Cloud entre Google Cloud y Amazon Web Services, creando un entorno de contenedores divididos. A la vez, también, a nivel de GoToMarket, pues hay una relación muy estrecha que también fructificó el año pasado, teniendo la operación más grande de Google Cloud a nivel de partner en Europa, fue a través de Evolutio con un cliente en el sector turístico el año anterior. Y, finalmente, ya por concluir, un poco lo que hemos visto, estas bondades y por qué este tridente que mencionaba antes Daniel, ¿qué nos puede aportar? Por un lado, por parte de Evolutio y TechEdge, lo que podemos presentar son unas credenciales de capacidades, de skills y de conocimiento, tanto en el tema de nube como en el tema de SAP, integrado todo en un modelo de servicio unificado, desde un punto de vista único, con un modelo de gobierno de entrada única, y, por el lado de Google, añadiendo esta tercera pata en este tridente, lo que estamos poniendo es una plataforma líder con unas capacidades en el entorno de SAP no comparables con otros cables y prescalers. Por este motivo, creemos que este tridente os puede ayudar muchísimo en vuestros retos de negocio y aquí estaríamos encantados en ayudaros como fuera, como necesitáis. Así que ya, si os parece, nos vamos a mover al bloque de preguntas. Vamos un poco tarde respecto a la agenda, pero tenemos una pregunta. Nos preguntan los puntos claves a tener en cuenta a la hora de emigrar SAP a Google Cloud. Daniel, no sé si podrías responder tú a esta pregunta. Sí, puedo dar un cuatro... Yo daría cuatro motivos, ¿no? O cuatro puntos claves a tener en cuenta cuando abordamos un proyecto o pensamos incluso en irnos, ¿no? Basaría lo primero en ese levantamiento de ese ASIS, de qué sistemas me voy a llevar siempre, siempre, siempre desde el punto de vista del proceso de negocio, ¿vale? Eso sería como el primer leitmotiv, el índice de ese proyecto, ¿vale? Un punto clave importante es la parte de networking, es decir, redes, IPs, direccionamientos, reglas de software que hay con terceros, etcétera, etcétera. Eso al final es el esqueleto de cómo tenemos que diseñar el final en Google Cloud Platform, ¿vale? E incluso del ASIS podemos sacar un 2B incluso con muchas mejoras, haciendo alusión a lo que ha contado José María, de esa red que tiene Google interna entre sites, zonas y regiones, ¿vale? Eso sería otro de los puntos, es decir, el ASIS siempre desde el punto de vista de negocio, la parte de networking, de comunicaciones, ¿vale? Tenerla muy clara. Y luego, esa estrategia de migración, es decir, basado en esos dos puntos, en esos procesos de negocio, sentarnos con vosotros como clientes y decir, oye, ¿cuál es el impacto de negocio? ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir? ¿Vamos a hacer un Big Bang de cuatro sistemas a la vez? ¿Vamos a hacerlo faseado por pasos? Eso es importante, tenerlo claro y sentarse y alinearse con el negocio a la hora de diseñar esa estrategia de migración adecuada, ¿vale? Y uno de los otros puntos que yo también veo es ese diseño, ¿no? Aprovechar estas capacidades que nos está dando Google, Google Cloud, para focalizar en ese 2B lo máximo posible, a simplificar vuestro ASIS lo más posible y además darle esa vuelta de tuerca, tocar esos tornillos que con las herramientas y la infraestructura que tiene Google nos da la posibilidad de tener con menos, a lo mejor con menos en seguida de aplicación, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Tener un performance mucho más alto de lo que tenemos en origen, ¿vale? E incluso, yo desde la parte de tech, de los años que llevo haciendo este tipo de migraciones, es, yo siempre digo este leitmotiv, keep simple, quitémonos los clústeres lógicos de toda la vida, con pacemaker o con IBM, porque siempre tienen puntos de fallo, ¿vale? Y ese pimponeo que los técnicos al final lo movemos loco muchas veces en esos clústeres, aprovechémonos de esas bondades que nos da y ese beneficio que nos da Google Cloud, ¿vale? Para esa escalabilidad y encima esa automatización, ¿vale? Montemos granjas y grupos MIG, ¿vale? Que lo llama Google, que es esas máquinas que automáticamente, dependiendo de la carga de trabajo y unos parámetros que se configuran, ¿vale? Te va a levantar un nuevo servidor de aplicación en un momento dado, en picos, en cierres de mes, automático se puede levantar cuatro servidores de aplicación para dar soporte a esa carga y ese pico de trabajo, cuando termina ese cierre, ¿vale? Esas cinco o seis máquinas nuevas que se han levantado se vuelven a bajar y se quedan para el mes siguiente, ¿vale? O para un pico de trabajo de un proyecto en concreto, ¿vale? Eso simplifica y además da ese valor añadido en nuestros procesos de negocio al cliente. Totalmente, totalmente adecuado y pensado en ese sentido, tanto SAP como Google están haciendo esa visión, ¿no? Más allá de todo lo que hay alrededor que aporta una innovación sobre toda la parte de BigQuery que comentaba José María, es un poco serían los cuatro leitmotiv. Hago un repaso. El ASIS pensando en el proceso de negocio, focalización de la parte de networking, ¿vale? Del ASIS versus el 2B, la estrategia de migración junto con vosotros, ¿vale? Y ese diseño de arquitectura, máquinas y automatización lo máximo posible en destino, ¿vale? Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer con los desarrollos a medida que casi siempre existen en estos entornos SAP? ¿Qué opciones hay? Los desarrollos a medida que tengáis en vuestros sistemas orígenes, ¿vale? Ahí siempre planteamos ese desarrollo a medida versus ese proceso de negocio, ¿vale? Al final siempre hay esos desarrollos a medida que esos Zetas porque a lo mejor el sistema SAP que estáis en origen no tiene esa evolución, ¿vale? Sabéis que SAP va evolucionando y metiendo nuevas funcionarias en ese estándar basado principalmente en necesidades de todos los clientes, es como evoluciona SAP realmente, ¿vale? Pero aquí tenemos un abanico mucho más amplio, es decir, yo puedo en ese levantamiento de ese ASIS de esos procesos de negocio, ¿vale? Siempre os vamos a ayudar en ese sentido también a esos Zetas si hay algún servicio, algún software SaaS service que pueda cubrir esa necesidad de ese Zeta para que te lo puedas quitar, ¿vale? Dentro de Google Cloud, ¿vale? Siempre vamos a haceros unas sesiones de ese portfolio que tiene Google que es enorme, ¿vale? Haciendo el matching con ese proceso de negocio Zeta a vuestro, ¿vale? En muchos casos hemos hecho las migraciones de esos sistemas, ¿vale? y como en segundo step o incluso en primer step es pasar ese proceso de negocio pasarlo a un servicio ya gestionado en SaaS en Google Cloud, ¿vale? Con lo cual en ese sentido también nos ayudamos en eso. Por eso ese enfoque de ese ASIS al sistema migrar va siempre con ese punto de mida a vuestro proceso de negocio. Perfecto, pues muchas gracias. Si os parece lo vamos a dejar aquí que nos estamos extendiendo un poco respecto a lo previsto. Quedamos a vuestra disposición offline para contestar otras preguntas que podáis tener o que os surjan al revisar con más profundidad la presentación y por supuesto también quedamos a disposición para tener un monográfico, tener una sesión conjunta para poder analizar y poderos ayudar en esta etapa de transformación de vuestros entornos SAP hacia la nube. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias tanto a Daniel Marchante como a José María Viver por su esfuerzo y por su presentación en el día de hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros a día de hoy. Que tengáis un muy buen día y estamos en contacto. Hasta luego. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego.